En otras informaciones, las vistas públicas sobre el uso medicinal de marihuana se llevan a cabo esta mañana en el Departamento de Salud. Allí está la compañera Nuria Sebasco. Nuria, ¿quiénes estarán deponiendo hoy? Charito y amigos televidentes, nos encontramos en el Salón Guillermo Arbona del Departamento de Salud. Aquí se lleva a cabo la segunda vista pública para discutir el uso, el reglamento número 154 para el uso, posesión, cultivo, manufactura, producción, fabricación, dispensación de la marihuana medicinal. Este reglamento fue publicado el pasado mes de julio por el Departamento de Salud para autorizar el uso medicinal en Puerto Rico de la marihuana. A cualquier ciudadano mayor de 18 años que mantenga una relación bona fide con su doctor y padezca una de las condiciones debilitantes que identifica el departamento, como lo son fibromialgia, Alzheimer, VIH, cáncer, entre otros. Precisamente quien se encuentra en este momento realizando una ponencia es Rey Feliciano, un antiguo veterano de la marina, quien asegura que tiene un conflicto de interés porque él se ha dedicado toda su vida a procesar a personas que utilicen marihuana o que distribuyen marihuana. Sin embargo, ahora se encuentra en la encrucijada de que al ser paciente de cáncer entiende que el mejor tratamiento debería ser la marihuana. Se siente un poco, siente un poco de resistencia a utilizarla porque ha sido toda la vida instruido en contra de esta, pero la necesita ahora según él explica. Él ha sido paciente de cáncer por un año y medio y ha tenido que utilizar quimioterapia y radiación como tratamiento y asegura que ha sido sumamente difícil para él porque los efectos son devastadores. En el ahora mismo está haciendo su ponencia, dice que se siente mal, sin embargo asegura que ahora favorece el uso medicinal de la marihuana. Hace unos minutos también estuvo hablando otro paciente de cáncer, de Nonch-Hodgkin's Disease, hablamos de Ismael Ortiz, quien asegura que desde que usa la marihuana se siente mucho mejor, que de hecho se tuvo que ir del país para poder recibir tratamientos y que está en remisión hace exactamente dos años. Este solicita que no haya monoponio en la venta de esta marihuana medicinal aquí en la isla, más bien lo que solicita es que sea de libre comercio. Estas vistas que ustedes están viendo, estas vistas públicas concluyen el próximo 10 de septiembre y de aprobarse, entonces este reglamento se daría luz verde al tratamiento de cannabis medicinal en Puerto Rico. Así que continuamos en estas vistas escuchando la cantidad de pacientes que favorecen el uso medicinal de la marihuana y a las 5 tendremos un reportaje pesado. Les informaron para Telenoticias Edgar López y Nuria Sebasco. Regresamos ahora al estudio.